¡Hola! En el video tutorial de hoy les quiero compartir tres ideas con tubos de cartón. Les muestro el paso a paso. En esta primera idea voy a usar este tubo de papitas o patatas fritas. Y como quiero hacer un dispensador de discos de algodón, voy a limpiarlo bien por dentro con una servilleta de papel. Con este color de pintura a la tiza lo voy a pintar primero con esponja para que la pintura se adhiera mejor. Y después cuando la pintura esté seca le voy a dar una segunda mano con el pincel para dejarla más lisa. Voy a hacer lo mismo con la tapa. Y también con esta de otro tarro con el que le voy a hacer la base para aumentarle la superficie de apoyo y darle más estabilidad. Cuando la pintura esté bien seca, con barniz al agua mate la voy a proteger con dos manos. Esto es necesario porque quiero transferir una imagen y para eso es importante impermeabilizar la pintura. Voy a usar una de estas dos imágenes impresas en una impresora láser. Por lo general hago dos para tener una de repuesto por si alguna se estropea. Las hice en blanco y negro porque suelen tener más carga de tinta, pero también podrían ser a color. Si quieren imágenes con textos las tienen que buscar en internet con la escritura en espejo. Y si no las encuentran pedir que las hagan así en la fotocopiadora. Con la tijera voy a recortarla bien por los bordes de esta manera. Ahora voy a usar silicona líquida. Me pareció una muy buena opción porque es más resistente a la humedad que la cola blanca. Voy a poner abundante cantidad y con un pincel la voy a extender tratando de cubrir bien los bordes. Al pincel después la voy a lavar sumergiéndolo en alcohol. Ahora la voy a aplicar. Y voy a presionarla con las manos. Y también con algún objeto, en este caso una regla, para que se adhiera lo mejor posible. Y voy a dejar secar por completo. En mi caso la dejé durante toda la noche. Ahora en este recipiente con agua me voy a humedecer la punta de los dedos y voy a comenzar a frotar el papel para retirarle la pulpa así. Voy a ir mojándome los dedos y frotando hasta eliminarla prácticamente por completo. Cuéntenme por favor si ya habían visto hacer esta técnica con silicona porque yo personalmente no la he visto antes. Es importante tener cuidado de no sacarle la tinta como me pasó a mí en el borde inferior. Cuando yo se note bien todo el diseño, con una servilleta de papel la voy a limpiar y le voy a absorber un poco la humedad. Esta es la parte del borde que les decía que se me rompió, pero de todos modos después les muestro cómo solucionarlo. Cuando se seca van a ver que queda un poco descolorida, por eso le voy a aplicar a un par de manos de barniz para que recupere la nitidez. Lo voy a ir pasando en diferentes direcciones para que se noten menos las marcas de las pinceladas. Ahora con este marcador indeleble de punta fina le voy a repasar los bordes que les había comentado que se me rompieron. También voy a retocar en otros sectores para que quede bien completa. Y estos son los discos de algodón que le quiero poner dentro. Por eso voy a tomar uno y lo voy a usar para hacer una abertura por donde después los voy a sacar. La voy a recortar por este borde, pero es probable que después la tenga que ampliar. Primero voy a hacer un corte con un cúter. Para poder introducir por ahí la tijera y cortar todo por la marca que hice con el lápiz. Voy a ir probando hasta que vea que el disco sale sin inconvenientes. Y voy a usar este hilo de algodón para cubrir todo el borde de la abertura. Lo voy a pegar con silicona de esta manera. También voy a poner el mismo cordón en esta parte y en la parte inferior. Lo voy a hacer. 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 Y ya está. Después voy a pegar la tapa de la base de esta forma. Para decorarlo pensé en usar esta puntilla, pero también podría hacer alguna de estas cintas. Yo me decidí por la puntilla. Me encantaría que me comenten cómo les parece que quedaría mejor. Con este color y una espátula le voy a ir dando unos toques para que tenga un aspecto envejecido, pero por supuesto que esto es opcional. Como me pareció que le faltaba algo en el frente, le pegué un pedacito de la misma puntilla. Y sobre él pensé que quedaría bien este aplique con una perla. O tal vez en su lugar esta flor, que también podría ir en la tapa. O si no, este tirador, que es el que yo elegí. Cuéntenme en los comentarios cómo les gusta más. Mientras, les quiero agradecer por sus likes, sus comentarios y si se suscriben a nuestro canal para recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo tutorial. ¡Gracias! 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 Para hacer este estuche voy a utilizar dos tubos de rollos de papel de cocina y uno de papel higiénico. Y a uno de ellos voy a hacerle el fondo con un círculo de cartón. ¡Gracias! 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 A la parte superior la voy a recortar un poco porque la quiero doblar hacia adentro. Pero antes le voy a hacer estos cortes para que se acomode mejor. Ahora voy a cortar este rollo de papel higiénico para ponerlo dentro del tubo, de esta manera, solo. Y ya vehículo que se acomode mejor, tira las olas las descrituras y profundiza en la Gracias. 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 Para esta idea voy a usar uno de estos tubos que son en los que vienen los papeles de arroz que encargo en la tienda online Di Pinto Di Blu y que me gustaron mucho porque el cartón es bien firme y porque además tienen tapa. Voy a convertir este tubo en un estuche para guardar fideos. Por eso voy a tomar la medida con uno de ellos dejando un excedente de un centímetro aproximadamente. Y lo voy a cortar a pintar con pintura marrón sin humedecer el pincel. Y una vez que la pintura marrón esté seca le voy a aplicar cola blanca con el pincel para hacerle la técnica del craquelado. Les recuerdo que la cantidad de cola blanca que utilicen va a determinar el tamaño de la grieta que van a obtener. En este caso yo le estoy aplicando una cantidad abundante lo que va a generar grietas grandes. Pero si ustedes desean grietas pequeñas deberán aplicar una capa más fina. Ahora con el pegamento todavía húmedo le voy a aplicar esta pintura que formé mezclando el mismo color marrón con pintura acrílica blanca. La forma en que pincelen también va a determinar el tipo de grieta. En este caso, de la manera en que estoy pasando el pincel van a quedar grietas alargadas. Si ustedes quieren pueden dar pinceladas cortas o alternar pinceladas verticales y horizontales para obtener otro tipo de efecto. Así van a ir quedando de a poco si lo dejan secar a temperatura ambiente. En este caso yo voy a acelerar el proceso aplicándole aire tibio con un secador de cabello. Y con esta servilleta que tiene la imagen de unas hojas de orégano y la parte a cuadros de esta otra le voy a hacer de coupage. Voy a recortar la imagen pasándole un pincel con agua por los bordes y la voy a ir desgarrando con las manos para que se integre mejor. En cambio a la tira la voy a recortar con la tijera. Le voy a retirar las capas blancas de atrás aplicar una capa fina de cola blanca acomodarla bien con las manos a pasarle un pincel seco para alisarla y después a aplicarle más pegamento por encima. Me gustó esta servilleta porque me pareció un motivo adecuado y porque conozco una receta de fideos con orégano muy rica que para quienes les interese se las voy a dejar en un enlace debajo de este video. También voy a completar la decoración con otras partes de la servilleta. Ahora le voy a pegar las tiras a cuadros de esta manera. ¡Gracias! Por último, voy a barnizar con dos capas de barniz al agua. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora les dejo como siempre una frase para el alma que dice así Si algo no te gusta, cámbialo. Si no lo logras, cambia de actitud. Nos vemos en otro próximo encuentro. ¡Chocito!